5 estrategias para dejar de procrastinar y aumentar tu dopamina. 1. Ejercicio regular. Actividades como correr, nadar o practicar yoga pueden ayudar a liberar dopamina en el cerebro, mejorando tu estado de ánimo y aumentando tu energía. 2. Alimentación saludable. Alimentos ricos en tirosina y antioxidantes como almendras, plátanos y pescado contribuyen a la síntesis de dopamina y protección de tus neuronas. 3. Sueño adecuado. La falta de sueño puede reducir los receptores de dopamina en el cerebro. Asegúrate de dormir entre 7 y 9 horas para mejorar tu concentración y estado de ánimo. 4. Meditación y reducción del estrés. Actividades como la meditación pueden promover la liberación de dopamina, ayudando a reducir la ansiedad y mejorar tu bienestar. 5. Desafíos y logros. Desafiarte y alcanzar metas, por pequeñas que sean, puede estimular la liberación de dopamina para mantener la motivación. Si bien estas estrategias pueden ayudarte, es importante recordar que los problemas serios de motivación y energía pueden requerir la ayuda de un profesional de la salud mental para evaluar tu situación y encontrar el tratamiento adecuado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.